Una filmación, para que se vea, a ver, donde está el problema, porque todo el mundo dice que no hay plata, pero resulta que todo el mundo está quejándose y comprando fila y fila, fila, para cachito papá, para cachito bebé, fila, 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 45, 50, vamos para allá, 40, vamos por acá, corremos por acá y seguimos con la fila, quejándose que Mauricio Macri es un mal presidente, lo que sea, necesidades, por lo menos veo que no haya, todo el mundo comprando cosas, para que se vea cómo es la situación en el país, no es un problema del presidente, sino de quién somos los que formamos el pueblo, nos quejamos por boludeces y compramos televisores 50 pulgadas, 40 y lo demás, como si fuera una necesidad más importante.